Cuando una infidelidad se comete, creo firmemente que el que más sufre es el infiel, porque el engañado pierde a una basura, pero la basura pierde a un gran amor. Tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías en ti con pie, mis alegrías. Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor. No, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder. Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste. Con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Sin tu calor, me iré muriendo.